Hola amigos, Vaquita Política los saluda, pues resulta que el día de hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ya cobra pensión y el 25% de aumento también en la pensión, pues de estos temas y más vamos a hablar ya a continuación. Amigos, quédense conmigo, vamos al video. Bien amigos, pues esta anécdota sirve para decirles que si a ustedes les pasa esto, que no les depositaron algún bimestre, deben llamar a la línea del bienestar al 806 39 42 64 que les van a pedir el estado de cuenta de ese mes en que les tenían que depositar y no les depositaron para que lo tengan listo y si no, llamen primero a la línea y que ahí les digan todo lo que necesitan para depositarles lo que les corresponde. Les dejo la nota porque esta pregunta ustedes me la hacen recurrentemente. Y otra opción, si por alguna razón ustedes creen que no les están haciendo caso en la línea del bienestar, mándenle un mensaje directo a la secretaria Ariadna Montiel por Facebook. Mensaje directo con sus datos completos, nombre, curb, teléfono y la descripción de su situación, que pues puede ser una falta de pago, ¿no? En este caso. Y ahora sí amigos, vámonos a ya cobra pensión y aumento del 25%. Aquí todos los detalles. Continuamos. Ahí está amigos, bendita pensión bienestar que es universal y que ya el próximo año a partir de enero de 2024 va a ser de 6 mil pesos bimestrales. Y una pareja de mis queridos adultos mayores en un hogar van a recibir 12 mil pesos bimestrales. Entonces, lo que dice el presidente, al menos para su alimentación. Amigos, ven por qué me gusta tanto esta pensión. De verdad que es un gran acierto del presidente, este gran derecho para toda la población en México, porque todos llegaremos a ser adultos mayores. Bueno, pero amigos, pues vamos a continuar con esto que platicó el presidente porque él dice que él, claro, que va a usar la pensión bienestar porque se lo ganó ya en reconocimiento, como todos ustedes. Vamos a escuchar. Continuamos. Ahora sí, ya vámonos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, vaquita política. Bye amigos, chao, besos, mua. Adiós.